Tu lo que quieres es que me coma el tine, que me coma el tine, que me coma el tine Mi carne es morena Tu lo que quieres es que me coma el tine, que me coma el tine, que me coma el tine Mi carne esta buena Tu lo que quieres es que me coma el tine, que me coma el tine, que me coma el tine Mi carne es sabrosa Tu lo que quieres es que me coma el tine, que me coma el tine, que me coma el tine Déjate de cosas Entonces me subo en el árbol, me subo en la loma, me tiro en el río El tigre se sube en el árbol, se sube en la loma, se tira en el río Entonces me salgo del río, me meto en tu casa, donde no me vean El tigre se sabe del río, se mete en tu casa, la cosa está fea Entonces me subo en el árbol, me subo en la loma, me tiro en el río El tigre se sube en el árbol, se sube en la loma, se tira en el río Entonces me salgo del río, me meto en tu casa, donde no me vean El tigre se sale del río, se mete en tu casa, la cosa está fea ¡Sagatay! 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 Gracias por ver el video